Vamos con los condenados, ¿vale? La luna me está mirando y acariciándome el pelo Y yo le he dicho que el cielo puede quedarse esperando La luna me está sintiendo Pago su tabacotilla y con su luz amarilla La luna me está diciendo Yo sé que te están condenando, te están condenando, te están condenando Porque las cosas, niño, que tú dices, las dices cantando, las dices cantando Y si cantando a Dios, la oye la luna viera Y si por eso es condena, yo no le tengo el castigo Y si por eso es condena, yo no le tengo el castigo La condena de los besos largos, en la plaza de las catedrales A donde el vino sabe amargo, que amargo amor es inmortable Inmortable condena, ven cánago, de besos largos que es nuestro portable Que me condena ese espargo y muera por los carnavales Carnavales de los besos largos, carnavales mortales condena Carnavales de insopor encargo, y por encargo eso es nuestro portable La libertad es aparto, la libertad es aparto Los carnavales Carnavales de los besos largos